este este es el lugar que estamos viendo donde que estoy haciendo un seguimiento a esta planta de la que le llamamos aritaco esta es una finca que la tienen por aquí muy bien cuidada en torata provincia del oro aquí vemos otra plantita más de aritaco que está floreadita veamos le aquí mira así está en el ambiente en el ambiente si nosotros la tenemos en un lugar bien cuidada esto hace unas hojas siquiera de unos 30 centímetros de hoja hace las hojitas aquí la vemos floreada toda ella aquí están unas pequeñas plantitas pero si usted la cuida esto se pone linda aquí solamente está al aire libre no madre al aire libre por aquí está un carretero hay gente que camina pues a los poblados porque se encuentran pero aquí esta plantita si nosotros la cuidamos bota unas hojas hermosas y muy bonitas aquí está como se dice al aire libre al ambiente está aquí aquí están floreadita la plantita esas son las flores la encontramos ahí así como está y los vídeos que yo les he mostrado pues es aquí está aquí está un poco de hierba como les decía en los potreros se encuentra muy muy buena y pues me han dicho que es para curar las heridas con lavado así lavado pero si cura heridas externas también las ha de curar las internas también úlceras que se yo granos que ya están muy muy avanzado la oscura gracias gracias